Presupuestos 2025, Armador 410, ahora mismo tenemos los intereses que suben y la inflación, luego de repente bajan porque dejan de imprimir dinero y se dan cuenta de que en realidad las personas somos más pobres cuanto más dinero imprimen y más cuesta comprar un piso. Luego tenemos que los salarios de los indios estaban bajando, de repente han empezado a subir hasta arriba del todo, ahí se mantienen, después tenemos en Filipinas que estamos intentando solucionar el gremio mundial de tripulaciones, los asuntos que tienen para los temas de riesgos de los filipinos, después tenemos otros guerras que espero que se acaben de una vez y ya desaparecen de la oferta, tanto rusos como ucranianos, muchos armadores están cambiando esas nacionalidades, luego tenemos un montón de vuelos que suben, los vuelos que bajan, los subalternos mundialmente, por lo general ahora mismo la oferta se está solucionando, es uno de los asuntos a tratar, en España hay dos millones de parados, así que podríamos emplear cuatro millones de tripulantes, dos en casa, dos embarcados, bueno, ideas, utopías. Existe el pabellón español que es una opción muy competitiva, otros armadores tienen los pabellones europeos, holandeses, italianos, que siguen ahí apostando porque los gobiernos les ayudan para dar empleo responsable, podemos también tratar el cambio del idioma del español o del inglés, puesto que muchos armadores si tienen inglés tienen que pagar un 20% más, hay otros armadores que están viniendo, de todas formas aquí estamos realizando todos los presupuestos con responsabilidad social corporativa, con transparencia, con ESG y sobre todo estamos generando las barreras que los armadores se están dando cuenta, de alguna cosa es el tema técnico y otra cosa son las tripulaciones, siempre digo windsurf y surf son completamente opuestos, diferentes y hay que generar las barreras, tenemos el software del Adonis, del Blue Spectre, del MariaUp, del Oracle que sigue subiendo, el Oracle es curiosísimo, en todos estos diferentes sistemas de barreras y de ventajas competitivas, querido Armador, contáctenos, es más rápido porque yo trabajo 24-7 y podemos hacer las ofertas que ya tenemos estándar, todos estos salarios estándar, aunque cada país luego viene con su cuento de sus horas de trabajo, etcétera, etcétera, mundialmente, en el sector marítimo esto ya es estandarizado, las horas, las vacaciones, las jornadas, los salarios, los convenios colectivos, las banderas, ya es estándar, con lo cual, si en vez de contactarle, pues me contacta, avanzamos muchísimo más rápido para realizarle una oferta, y eso afecta porque lo que buscamos en Candina sobre todo es el largo plazo y cómo mantener las barreras del talento, esta es la pelea, así que el primero que venga, o la primera que venga, mejor, ventaja competitiva. Gracias y saludos y muchísimas gracias.